Desconcentración social y económica 1.0 Villas ecológicas Recuperación de la clase media Autonomía nacional Y mejoramiento de ecología y calidad de vida para personas y animales Existe en el país y especialmente en Sudamérica un falso concepto de desarrollo autosustentable Se mira con desprecio el pasado y se busca frenéticamente competir o integrarse a economías Donde no existe un concepto occidental de derechos adquiridos con sudor y mucha sangre Se privilegia conceptos transitorios como crecimiento anual En la actualidad se prefiere construir rápido y desechable Poniendo en peligro la soberanía y el poder de ahorro de la ciudadanía Ya que nos hemos convertido en un país agroalimentario y de explotación mineral De recursos no renovables El camino es una balanza comercial en déficit permanente Donde sacrificamos otros sectores como la industria y productos de mano de obra calificada ¿Qué es vivir? Alimentación es el pilar fundamental ¿Qué es desarrollo? Crecimiento en intelecto, cultura, artes y algo de infraestructura ¿Pero qué tipo de infraestructura? Una ecológica como un camino de tierra O una de cemento donde se tiene que destruir naturaleza para mantener en el tiempo ¿Qué es un vehículo? Un transporte o un medio de ocio Si es de ocio, ¿quién paga por el aumento de transporte por el exceso de ocio de sus usuarios? ¿Qué es proteger la soberanía y autonomía de un país? ¿Generar monopolios al concentrar personas que dependen de unos pocos para vivir? ¿O desconcentrar metrópolis para generar diversificación de alimentos naturales no transgénicos Que se pueden almacenar por años generando una baja permanente de los precios? ¿Entonces existe tecnología de ocio que se aplica en tu hogar? ¿Existen intereses en el desarrollo de la persona? ¿O crearles nuevos hábitos de dependencia que nunca se satisfacen Y que nos produce una esclavitud de los sentidos Al ser un país dependiente de medios de ocio? ¿Qué es más fácil de dominar o destruir? ¿Un embalse de agua que alimenta a un país? ¿O miles de riachuelos que pueden vivir alimentando a miles de villas? ¿Qué es más fácil para el planeta y los ciudadanos limpiar? ¿El consumo y ocio de 500.000 personas que viven concentradas en 10 kilómetros de radio? ¿O un grupo de personas concentradas en un kilómetro de radio? ¿Eso es el agua para el planeta y los ciudadanos limpiar? ¿Eso es el agua para el planeta? Gracias.